Vamos con el fútbol de la Liga Villamariense, tuvo su inicio el pasado fin de semana. Los equipos que participan de esta liga, Unión Social y el Deportivo Silvio Pélico, estuvieron dando inicio al campeonato. Por el lado de Unión Social lo hizo ante el Deportivo Pozo del Molle. Fue victoria del equipo del Dualegre por 2 a 1, con goles de Guillermo Heredia. Por el lado del Deportivo Silvio Pélico, ganó 3 a 0, con goles de Ibáñez, Oliva y Premet. La próxima fecha, Unión Social va a estar recibiendo a Unión de Arroyo Algodón, y el Hipólito Grigoyen de Tío Pugio va a estar recibiendo la visita del Deportivo Silvio Pélico. Tenemos notas con Manuel Cuello y Guillermo Heredia, jugadores de Unión Social de Dualegre. ¿Importante arrancar ganando con uno de los rivales sin duda más duros de la zona, con 10 jugadores, una serie de factores que hacen el triunfo importante? Sí, la verdad que es un triunfazo de local. Si uno quiere clasificar, que es el objetivo, hace bastante años no se cumple, entonces si uno quiere clasificar no podés perder puntos de local. Ante un rival duro, ¿no? La verdad que sí, Pozo Molle se ha armado para campeonar, realmente va a ser uno de los que peleen la clasificación, y bueno, ganarles a ellos en la primera fecha, con la gente en casa, todos alegres por suerte, todos tirando por el mismo lado, con mucha concentración, y bueno, la verdad que nos vamos felices a casa. Arrancaron bien el penal, el gol, y rápidamente la expulsión, que complicó un poco la historia, ¿no? Sí, la verdad que no se esperaba la expulsión esa. Son cosas que tenemos que corregir. Todos los años siempre decimos que no vamos a pelear con el árbitro, no vamos a pelear con los contrarios, no nos vamos a hacer expulsiones tontas, y bueno, son cosas que tiene que ir corrigiendo para que podamos luchar arriba. Se los notó ordenados, bien físicamente, concentrados durante los 90 minutos. Sí, eso en la charla, en el grupo, cuando hacemos la arenga, es sobre lo que más se remarcó, la concentración. Estar firmes en el fondo, sobre todas las cosas, porque somos una defensa nueva, chicos jóvenes, no hay chicos de experiencia, y bueno, por suerte, hicimos un buen partido todos. Y un delantero bárbaro arriba, como el Memo, con Cutate, que lo acompañó muy bien, ¿no? Sí, realmente, Memo es un referente de este equipo, en lo que es el juego, ayuda mucho, es uno, sin duda, uno de los mejores delanteros de Villa María, de la Liga de Villa María, así que, por suerte, facturó por doble hoy. Bueno, muchas gracias, suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Arrancar el torneo, ¿no? Con 10 jugadores, gran parte del segundo tiempo jugando defensivamente, pero bien, ¿no? Sí, demasiado, y era una prueba importante, porque se apostó por los chicos acá del pueblo, los que vinimos afuera, bueno, intentamos sumar, y ellos tenían un gran equipo, y bueno, era una prueba linda para ver a dónde estábamos parados, pero salió demasiado bien. Estuvieron ordenados, concentrados, todo el tiempo, con 11 o con 10, estuvieron muy ordenados. Sí, un poco la expulsión nos hizo tirar un poquito para atrás, pero creo que no nos entró nunca, la defensa muy bien, y tratamos de aguantarla como pudimos hasta el final. Sí, bien arriba los dos, tanto vos como Cutata aguantando todas las pelotas, porque el equipo sí estaba retrasado, y usted tenía que hacer ese trabajo de sostener la pelota más adelante. Sí, sí, hicimos un esfuerzo, pero pienso que la defensa y el nuevo campo estuvo bien parado, y bueno, sirvió para aguantarla hasta el final, ¿viste? Y certero para el arco, siempre es importante arrancar un torneo con dos goles, ¿no? Sí, sí, demasiado. Bueno, fueron de penal, pero bueno, había que meterlo para después aguantar, y bueno, el triunfo me parece que nos va a venir bien para lo que viene. Sí, sin lugar a dudas, que empezar a ganar un torneo te cambia totalmente la visión, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Ahora vamos a ir trabajando y bueno, espero el rival que viene. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.